Esta semana la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, ha dado conocer algunos avances de los siguientes proyectos. La calzada peatonal de Chivatito, la construcción del trolebus Avenida Aztecas, la construcción de la línea 3 de Cablebus, el reforzamiento estructural en la secundaria número 299 Ciro González y la primaria Carlos Pellis. La calzada peatonal de Chivatito, la construcción de la línea 3 de Cablebus, la construcción de la línea 3 de Cablebus, la cual unirá al pueblo de Santa Fe con el Metro Constituyentes. En esta semana acumulamos un total de 494 toneladas de estructura metálica montadas para conformar los cuerpos de las seis estaciones. En la terminal vasco de Quiroga iniciamos el montaje de columnas de acero que darán soporte a la estación. En la Estación Cineteca Nacional Bodega de Arte se avanza con la soldadura en los elementos estructurales montados y se realiza la compactación en la zona del andén. En Parkour Colegio de Arquitectos se continúa con el armado de muros y ajuste de tornillería. En Charrería y Panteón de Dolores se continúa con el izaje y montaje de elementos estructurales para el cuerpo de la estación. Mientras que en la terminal Los Pinos Constituyentes se coloca la losa cero a nivel andén, se cuelan muros cartela y se compacta el terreno para el cuarto de máquinas. Cablebus Línea 3 es un proyecto a cargo de la Secretaría de Cultura Federal y forma parte del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura. Durante esta semana, en la secundaria 299, Ciro González Blacaler, ubicada en la Alcaldía Coyoacán, avanzamos con el reforzamiento de un edificio del plantel. Colocamos atiezadores en 22 traves metálicas. Además, incorporamos 16 contraflambeos distribuidos en 8 salones y soldamos 104 placas de acero en columnas y traves para brindar mayor estabilidad a la estructura. El reforzamiento también contempló la integración de dos sistemas de megacontraventeos ubicados en los extremos del edificio. Cada cuerpo tiene una longitud de 6 metros y un peso de media tonelada. En la primaria Carlos Pellicer en Coyoacán, concluimos el reforzamiento del edificio principal. Trabajamos simultáneamente en el reforzamiento de los otros dos inmuebles. Al momento, en el edificio 2, se construyeron 4 columnas de concreto para mayor soporte de la loza. En el tercer edificio, se soldaron placas de acero en 13 columnas para sujetar las traves con los apoyos y se intervino la loza 0 de las escaleras de emergencia con nuevo colado. En ambos planteles, se reemplazó la cancelería, luminarias, canalización eléctrica, losetas, pintura e impermeabilización de techos. Continuamos trabajando en la conservación y reforzamiento de escuelas públicas. Avanzamos en la construcción de la nueva línea del trolebus en Avenida Aztecas, ubicada en la Alcaldía Coyoacán. Esta semana, en la estación Perisur, se trabajó en el armado de 25 metros de simbra para la conformación de guarniciones y en el colado de 15 metros lineales de banquetas. En la estación Céfiro, en ambas direcciones, instalamos 8 parabuses fijos, así como recinto y guías podotáctiles sobre la plataforma. En Alborada, se concluyó el colado de la rampa de accesibilidad universal e instalamos 4 parabuses con dirección a Perisur. Mientras que en Cantera, inició el montaje de parabuses y terminamos la adecuación de cruces seguros. En Rey Papazzi, colocamos volardos para cruces seguros y se llevó a cabo la instalación de 8 parabuses fijos. Además, en la estación Moctezuma, colamos 27 metros lineales de plataforma y en la terminal tasqueña, se retiraron 450 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Continuamos trabajando. Agradecemos su comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!